Se ha difundido, se ha emitido un pronunciamiento a nombre de toda la empresaría privada de Bolivia dando a conocer la reacción de lo que ha sido el anuncio hecho por el señor presidente. Reconocemos y somos conscientes que debemos homenajear al trabajador cada primero de mayo pero también debemos ser conscientes de que la situación debe darse de acuerdo a la estadística económica. Tarija dijo 2.7, no más de eso porque no da. La situación de Tarija es muy distinta. Las cifras o el crecimiento económico se va a dar en octubre. Vamos a conocer los números. ¿Puede darse el crecimiento en el eje central? En Tarija no. Allá traemos PIB negativo. ¿No se puede medir el crecimiento de uno, dos o tres departamentos para castillar a los nueve? Pregunto, ¿ese dinero del barril o de los buenos ingresos del gas le llega al empresario en algo? Nosotros nos medimos por lo que producimos, por lo que hacemos o por lo que ganamos. Porque esa es la tarea de los que son hoy senadores, diputados o asambleístas. Decirle al presidente, oiga presidente también, que venga ese buen precio del gas a Tarija. Veremos cómo cumplir con el segundo aguinaldo. Yo lamento mucho decir por los empresarios que son más pequeños y medianos acá en Tarija que va a ser difícil cumplir. No estamos en capacidad. Soy franco en decirle. No puedo decir una mentira. Va a haber una serie de empresas que van a prescindir de trabajadores o no van a contratar o bien va a haber la informalidad laboral. Si ni quitamos todo, quieres volver, esto nos coincide. No se garantiza el empleo permanente. Eso es lo que hemos explicado. Pero ante estas cosas, ¿quién va a querer contratar o quién va a querer abrir una empresa? Al hecho de haber anunciado un incremento o la negociación salarial, los precios ya se están disparando. Pero hemos propuesto que esta negociación salarial se haga al cierre de la gestión máximo el mes de enero. La ley en sus artículos genéricos dice empresas abandonadas, pero no hacer caso como sale el dirigente de la COT de Santa Cruz. Los empresarios que no se quieran someter a las empresas sociales, vamos a tomar las empresas. Ese mero hecho de haber dicho eso pone nervioso al empresariado.